En todo este tiempo de risas y solas, de cantos por lados y abrazos robados, en todos los días, sin besos, se esconde este amor prohibido, amor sin pasado. Secreto un amor volcán, secreto a punto de estallar, secreta llevo una pasión, secreta te hago esta canción. En todas las luces, en todas las lluvias, en todas las hojas que danzan al viento, en todos los mares, en todas las lunas, tus besos anhelo, tus caricias sueño. Secreto un amor volcán, secreto a punto de estallar, secreta llevo una pasión, secreta te hago esta canción. Secreto un amor volcán, secreto a punto de estallar, secreto a punto de estallar, secreto a punto de estallar, secreta te hago esta canción. Oh, 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 oh